Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos, vamos a empezar otro vídeo. Vamos con Scarf, vamos a continuar, justo no lo dejemos, tenemos el primer nivel hecho, aquel nivel que era como de agua. Es justamente pues donde estoy, ¿no? Sí. Tenemos el nivel hecho con los tres secretitos estos que hacen que me tinte de negro los pies, va subiendo como la tinta, y pues esto está más completado, lo que es el portal de madre, y la siguiente zona sería esta de aquí. Es como desértico. Nada, vamos. A ver si consigo los tres orbes esos del tirón. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Desierto, adobe. A ver, todo hacia adelante, ¿no? No hay mucho que hacer. Y ahí como... ¡Oh, hostia! Vale. Pobrir bien los ojos. Bien. Otro poder. Planear. ¿Y cómo sería? Con RT. Pero con RT... A ver. Desde una altura, imagino. Vale. 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 Aquello es una zona a la que ir. Como no pierdo vida, ni me penalizan ni nada. Hay límite. Hay un límite, no me deja. Qué guapo, se puede combinar todo. Qué guapo, se puede combinar todo. Qué guapo, se puede combinar todo. Está bien. Bien. ... ... ... ... ... ... Vale, esto había que pillarlo Para poder Activar esas cosas que están transparentes Quiero decir que la optimización del juego Buf Buf Vale, ese es el que tengo que Capturar Va a ser la cinemática es la peor No sé Vale Si hago así, ¿qué? Aquí tiene que haber Algún orbe oscuro de esas Vale, todo se coloca aquí cuando lo tenga Que ahora mismo no tengo nada Obviamente si no, no se va a abrir Así que de primera ¿Hasta dónde me voy? A ver esto Bichito Ven aquí Ah Hostia Gracias, hombre Me lo ha buscado Grande Vale Primero Y aquí que tenemos Agua No sé si esa flor lo que hará Vale ¿Esto qué hace? Vale ¡Gracias! Pero... Solo puedo en aquella dirección ¿Y cómo lo reseteo? Porque si yo ahora no puedo... Ah, esperte, sí que puedo Ahora llego Ahora llego Bien Como mola Vale, este lateral Es otro puzzlecito Ey, pero quiero ver el frente ¿Me tengo que acordar o algo? Son los mismos dibujos, ¿verdad? Sí Es que no sé si es colocarlos No sé ni siquiera dónde Vale, a ver El de arriba si lo he puesto Este va arriba del todo Y tengo que cambiar el... Esto aquí Igual no tiene nada que ver con nada No sé lo que estoy haciendo Joder, que lo estoy poniendo todo al revés Vaya memoria, Dory, tengo, ¿eh? Tendrá que ser dentro, quizá Un plan así O sea, no lo sé Vale Tenemos tres La otra vez Fueron cuatro, creo Por ahí no se va a ningún sitio ¿Verdad? No Vale Subir por aquí no me va a servir de mucho Esto no sé para qué es Mira, ahí tenemos otra a la derecha ¿Será temporal? No Necesito que me subas más ¿Cómo me mantengo en el aire? Vale 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 Pues diría que ya Pero... No lo sé Ya te caes en picado Cuando lo llevas mucho tiempo Aquí está esto ¿Para qué lo quiero? ¡Ojo! Una palanquita ¿Y esto? ¡Uh! Vale Pues está completo ¿No? ¿Y en serio En esta zona No va a haber ningún Orbe? Es aquello Ah, mira Hay un coleccionable Eso sí ¿Qué hacen las plantas? ¿Qué hacen las plantas? Bien Bien Pues... Vamos a colocar esto Solo este lado Bueno, no, no Se ha abierto todo Menos la puerta Ahora hay que colocar algo Delante De esa puerta Están a cada uno Me parece En dos Que hay dos lados Así que Estamos bien ¿Se abre esto? Vale Vale Te cierra Pero se abre Sí Vale, vale, vale En el desierto sagrado Un par de negruras Me esperaban O sea, aquí va a haber dos Este es el desierto sagrado Negruras Una mecánica sencilla Por aquí no veo nada Vale Vale, vamos Ah, es que me gustaría pillarlo todo Obviamente Si no se puede O No me lo cruzo Pues ya está Pero es que tiene pinta De tener algún Otro final Porque es algo estético En el personaje Esto me recuerda Mucho a Journey Que me tira Vale He pasado Aquí, mira Aquí tengo Una negrura Si están bastante A la vista Bien Vale Pero ella era Aladina Pronto concibió un plan Para cazar a los nómadas La verdad será revelada Esto va a quedar peor Tengo las manos también, ¿no? Bien Bien A ver que no me mate Hay un salto Por si me caigo Supongo Se ha caído arriba Un nido Es un pájaro No No sé Yo he caído No sé El El Sollo Que Ecco mun Secimiento El 入 Delta ö Voy a revisar todo antes, más o menos. ¡Me caeré! Vaya, he calculado demasiado justo. Esto me va a hacer falta. Vale, se ha construido ese. Tengo como en la bola. Lo que voy es poder. ... 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 En cuanto más arriba me lanza yo creo que mejor Ya no nos caeré Como mola Vale Vale, misma de antes Cuidado, no me caiga Esto frena en algún momento, ¿no? Sí No, 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 no Me tirarían abajo Aquí ya no hay Vale Quiero verlo todo bien Que quiero encontrar la otra negrura Ahí veo una cueva Un poco Prince of Persa Tiene un patrón distinto o algo Vale Vale Vamos Ahora llego fácil Pues es por la cueva Creo que hay algo No Solo cactus No sé No se puede volver, ¿no? Vale Esto cambia No sé si he cambiado por acercarme Vale Vale Eso es algo ¿He salido al mismo sitio o estoy en otro? Ahora, el mismo sitio no es, aquí tengo que activar otra vez, hay una pintura, vale, esto, ¿me sirve? Ah, lo quito y puedo usar el aire arriba, vale. Vale. Está triste el niño. Tiene un collar de bolas como el que estamos persiguiendo. Así que doy por hecho que es él. Vale. Vale. Tenemos una. Vale, espera que ahí atrás igual me ha dejado algo, ¿eh? Que una palanca veo. Toda esta zona se comunica. Aquí debe de haber algo ¿Otra vez? ¿Y ahora dónde están los dibujos? Esto es para girarlas Me imagino que tendré que ponerlas de pie A ver ¿Hay alguna más que esté con esta forma? Puede ser que Puede ser que esta también esté torcida Vaya Solo lo puedes hacer de uno en uno Vale, vale, vale Lo monto Con la lógica Así que no he visto ningún dibujo Sobre esto Por hecho que este es el primero de arriba Este sería en el medio Digo yo Tiene pinta de ser aquí Porque hay estrellas Esto es el debajo del agua Parece ser el centro también Que tengo mis dudas A ver Pues ahora no lo sé Igual es abajo esto Porque claro Igual este está al revés también Narices Tiene que haber algún sitio Donde me lo representen ¿No? Aunque esté lejos de aquí Debe haber un cuadro O algo Que me diga Eh Esto es así Qué tonto Vale El que he visto que era en medio Es en la izquierda El círculo en medio Vale Y todos los señores Miran lo rojo Lo que no sé Es si tengo que enderezar Alguno Está bien Aquí Pero voy a mirar El tema de las estrellas Que no sé si eso está bien ¿Puedo verlo sin tirarme? No A ver El círculo tiene las estrellas abajo Y todo lo demás Las tiene arriba Si esto las tiene arriba Tengo que girarlo dos veces Vale Esta ficha ya estaría bien De hecho Ya está completado Vale Eh Voy a ver Qué hay por allí No sale algún sitio Al inicio Vale Pues subiré Por ahí No sé Qué es lo que habrá Allá arriba Otro cristal Que va aquí abajo Eh Sí Pero quito este Supongo que dependiendo De donde quiera ir Estoy viendo el El cristal negro Lo estoy viendo ahí abajo Quizás priorizo eso Diría que sí ¿Será por aquí? ¿O por la izquierda? Vale Vale Estoy cerca Ahí lo tenemos ¿Con qué me voy a tintar ahora? Un héroe para su causa Un falso nómada Armado con un pedazo de ella El pedazo es la tela La verdad será revelada Me está diciendo que soy igual que ellos Yo también llevo tela encima Yo también llevo tela encima Vale ¿Esto dónde me lleva? Creo que me saca abajo Es como un atajo ¿No? O sea Si Si digo de venir por la izquierda No hubiera podido subir Ahora me lleva al mismo sitio Vale Corre Pues tengo las dos negruras Que se supone que había En esta zona A ver Lo que me dicen Cuando entre la siguiente Vale Aquí lo puedo poner Y no sé para qué sirve Supongo que para subir a este lado ¿Será un coleccionable o algo así? Voy a hacerlo primero A ver Ahora lo traeré de nuevo ¿Esto para qué es? ¿Hay que hacer algo aquí? Vale Vale Con esto Llegaría aquí arriba Y falta una construcción Porque allí no llego No sé si hay algo No parece que haya nada Pero No lo sé Pero no los tires ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tendría que ver? Aunque los tire Ah mira Abajo hay más ¿Querrá decir eso? Tíralos Alguno igual lleva Una pluma de estas O lo que sea Cuidado pájaro Ahí lo tienes Supongo que la primera ¿En serio la primera? Tenían que haberme hecho Tirar unos pocos Ha salido un escorpión de debajo Yo creo que ya Pero por si acaso No es un escorpión de debajo No es un escorpión No es un escorpión No es una pude Lo tengo Vale, pues vuelvo al mismo sitio Cambio el cristal Para poder ir al otro sitio Y vuelve a ver algo Bien, pues creo que está completada Toda esta parte Vale Lo que no puedo es todavía Activar aquello Necesito alguna más A ver qué se puede hacer aquí ¿Qué? Ya me está dando pistas de algo esto Hay una palanca, sí, lo veo ¿Y dónde va? Ah, no, me la pone directamente Vale Si lanzo es hacia allá Que supongo que es buena idea ¿Se dio otra vez? A ver, ¿qué querría poner? Hostia A ver, sí Aquí me están enseñando Que puedo subirme con la piedra Vale Mola Aquí hay más Para empujar Y la palanca va aquí, de hecho Claro, tengo que traer la palanca Y no la puedo cruzar De manera normal Para esto De primera vez habría que girarlo Pero no puedo girarlo De ninguna manera Si no tengo la palanca ¿Puedo poner el cristal En otro sitio? A ver Es que esto Esto aquí no sé Si me sirve de algo Supongo que voy a poner La palanca En la flor Esta de enfrente Y le empujo Y ya está ¿Cómo? ¿No puedo soltarlo aquí? ¿Y cómo lo activo? Mira, obvio No lo puedo soltar Y no puedo hacer nada Pues es lo que hay Vale Es para hacer un puente Y ya, parece Vale Donde está la palanca ¿Dónde está la palanca? No hace falta No hace falta, bicho Ya sé que va a ir Gracias, Mushu Vale, ahora no se puede girar esto Pero qué Vale, ahí Vale, ahí A ver si me paso de largo Pues ya está ¿Y allí va cristal? No lo sé Es que no sé si tengo que quitar el cristal ¿Lo puedo llevar? Sí No veo ningún encaje Sí que veo un encaje Eso activará este lado Creo que es la última pluma Ah, que solo es para subir Sí, con esto se completa No No sé por qué a veces Le da por perder el vuelo Y caen picado No es que yo lo deje de De usar Vale, pues conecto Cuando activamos el puente central Ya podremos cruzar hasta allí Y esto Me imagino que me saca A la zona principal Donde entremos No, no, no Vale, bien Voy a echar un vistazo solo Es fin de mapa, no me deja Vale, ahí estamos Es un brazalete Vale, pues creo que necesitaba dos Para abrir la puerta O sea, que me va a picar Es que veo cosas Digo, habrá algo detrás de la cascada de arena esa, pero no No parece Esta es ahora la principal Sí, lo tenemos Hemos hecho todo el lado izquierdo Tocaría el derecho A ver si vuelvo a caer en picado Sin tocar nada Sí, 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 mira Bien Pues aquí debería de haber otro orbe de estos negros Me lo dirá Esto debería de decírmelo, ¿no? Donde los nómadas nacieron Una oscura verdad me esperaba Una Pues una, ¿ahí? Como mola Parece que hace calor, ¿eh? Que me derrito Va solo Pues no puedo hacer nada Más allá de De avanzar recto Necesito sombra, ¿no? ¿Puede ser eso? Va a morir la Bufanda Esto sin color Y ven aquí Ah, esto era para darle de comer, ¿verdad? Pero no ha recuperado el color Aquí también hace tanta calor No, aquí no parece Vale, parece que le voy a tener que dar varias de estas No tengo el doble salto Porque no está conmigo Así que no puedo llegar ahí Igualmente lo necesito el doble salto Anda Bueno, ya está Reggie Reggie Toma esto Que me he encontrado ¿Vienes ya conmigo o qué? No, todavía no Ha recuperado algo de color, ¿verdad? No estaba tan... Estaba mucho más blanco A ver Ese lado hecho Aquí hay otro Aquí no hay nada Ahata ומa No, todavía no hay nada No, todavía no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada sigue sin ser suficiente pues ahí no puedo cruzar porque me lo necesito por aquí recto me imagino que también lo necesito solo me queda un camino vale puedo bajar a pie y ahora podríamos ver estas flores si quisiera o no me traigo a lo tuyo todavía no todavía no debe haber algo más ahí abajo a este lado no quizá por ahí no, no hay nada la piedra oscura está por allí pero claro necesito la ayuda de este bicho si no, no puedo lanzarme ah, ya la veo vale esta era la sencilla pero no la he visto bien no sé para qué es esto está rápido aquí nada más entrar el bicho solo va conmigo cuando le interesa yo la pirámide espera pirámide ahora puedes abrir la pirámide la pirámide he saltado un logro me ponía eso vale, pues volvemos bien, pero llego no 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 llegaría, eh necesito que suba más el nivel joder, justo me cuelo igual dando la otra palanca o que salga o que salga a los dos lados sube más el nivel que va tan malo ves, el juego no me va a mi nada mal a 60 clavados a 60 clavados que se va como el culo no no vale, aquí está el otro brazalete Bien. Por aquí no hay nada, un cuadro o alguna cosa así. Mira. Pues creo que en el primer nivel me dejé uno. No hay nada. No hay nada. Aquí no hay un atajo. Tengo que volver por el mismo sitio. ¿Puedo cruzar esto a través de la calor? Sí, ahora no parece que me esté acabando. Creo que me lo estaba provocando el otro. Vale, estamos aquí. No hay nada. 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 Este tío tiene que estar por aquí. Vale, pero hay un puzzle antes, ¿no? No hay nada. 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 Para quitarle el poder tengo que quitar las luces de los cristales, quizá. Y si pongo aquí un cristal, ya pasará. Veo que hay uno allí. bien esto solo es moverlo fuera me moriré yo ya me quedo ahí perma bugueado por intentar saltarle encima vale pues tendré que traerme aquí el cristal lo que pasa es que si no 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 si me traigo aquel cristal ¿no debería haber otro? ah no no si espera que aquel cristal lo que hace es ponerme la escalera creía que era el que mantenía el el cristal en alto pero no 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 esto solo quita la escalera ahí está o o o o o o Ahora solo me quedas tú. Desierto completado. Gracias, eh. Espera, que me voy. Vale, pues lo tenemos. Completadito del todo. Vamos a ir a reunir la tela de madre. Bien, pues completadito. Vamos a ir a reunir la tela.